Con la finalidad de darle identidad y cohesión a la sociedad, el gobierno del estado de Morelos proyectó en la década de los 80 la creación de un complejo radiofónico que brindara al público información sobre el acontecer estatal, así como programas que fomentaran la unidad familiar, el arte y la cultura. Enero de 1985, registra el inicio de este proyecto, con la realización de transmisiones de prueba a través de su primera radiodifusora en la ciudad de Cuernavaca, denominada XHBAC Universal Estéreo en el 102.9 de FM. Posteriormente, se sumaron tres estaciones más, ubicadas de manera estratégica en las regiones de la entidad, Estéreo Campesina 90.9 en Yautepec, Viva FM 100.5 en Jojutla y Radio Líder 1390 de amplitud modulada en Coautla. Siendo el 17 de abril de 1991, cuando inicia transmisiones el canal de televisión, que se alcanzó el objetivo inicial de configurar una red de comunicación, para 1993 recibe oficialmente el nombre de Sistema Morelense de Radio y Televisión, órgano desconcentrado del gobierno del estado. Sistema Morelense de Radio y Televisión Durante los años posteriores a su creación, el sistema morelense estuvo sujeto a un gran número de cambios. En 1995, dependía de la coordinación de comunicación social del Poder Ejecutivo, y en el año 2000 pasó a manos del Poder Legislativo. Si bien en sus inicios se contó con la mejor tecnología de la época, con el paso del tiempo, la regrupación sectorial, el sesgo de intereses, el rezago en su mantenimiento y modernización, así como la carencia de una política pública clara para mantener y operar los entonces llamados medios estatales, vinieron su decaimiento y casi extinción. Aún así, la entonces Dirección General de Radio y Televisión del Congreso, continuó operando bajo ese nombre hasta el mes de mayo de 2010, cuando nuevamente se le asigna la denominación de Sistema Morelense de Radio y Televisión, y en 2012 vuelve a depender de la oficina del primer mandatario estatal en turno. Fue hasta el 8 de mayo de 2013, mediante un decreto publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, cuando el gobernador Graco Ramírez adecuó la naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones de los entonces medios oficiales, para establecerse como un organismo público descentralizado, con lo que nace el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión A partir de este momento, inició un fuerte proceso de transformación, mediante la regularización de sus permisos de operación, bajo el nuevo esquema de títulos de concesión, adquisición de equipo tecnológico de vanguardia, nueva flota vehicular y la reestructuración de contenidos en programación. Se procedió a la migración de una señal análoga apenas visible, a una señal digital en alta definición, apuntalando al Instituto Morelense de Radio y Televisión, como el primer medio público estatal en dar este salto, antes del apagón analógico ordenado por la Federación. Al tiempo, se lanzó la estación por Internet, Radial 3.14, y nuestro portal evolucionó a una plataforma web con contenido multimedia. Contamos con una sólida presencia en redes sociales y a través de nuestra aplicación para teléfonos inteligentes, transmisión en streaming y reconocimiento en todo el país, con productos de comunicación compartidos con los miembros de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, y en prácticamente todo el continente, vía la señal del Canal Iberoamericano del ILSE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. En los últimos cinco años, el Instituto Morelense de Radio y Televisión ha sido acreedor a más de 15 premios nacionales e internacionales, menciones honoríficas y reconocimientos a nivel mundial en diversos festivales de radio y televisión, por sus contenidos pertinentes e incluyentes, en favor de los derechos de la niñez, la diversidad sexual, el desarrollo sustentable, el turismo, la no violencia hacia la mujer y la cultura democrática, de la mano de nuestro Consejo Ciudadano y la Defensoría de las Audiencias. Estamos inmersos en este 2018 en la consolidación de los medios públicos con el relanzamiento de nuestros noticieros, con Noticias de Verdad, más variedad en programación sonora y visual para toda la familia y los sectores sociales, y listos para la cobertura más plural, equitativa y objetiva del proceso electoral, a través del Canal y la Radio de Morelos. 27 años han pasado desde aquel 17 de abril de 1991, tiempo en el que los medios públicos han visto pasar a varios centenares de colaboradores. Gracias por hacer y escribir esta historia de resistencia, talento y compromiso, gracias a cada miembro de esta gran familia. Al personal administrativo. De intendencia. De montaje. A camarógrafos. Locutores. Conductores. Reporteros. Editores. Guionistas. Productores. Continuistas. Operadores. Asistentes. Aliados. Y muy especialmente, a quienes han encabezado estos procesos desde sus espacios directivos y que hoy nos acompañan. 27 años de los medios públicos del Estado de Morelos, 5 años del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que genera y difunde contenidos de Morelos para el mundo y para siempre. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias.